Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos. El día de hoy vamos a mezclar este Clear Slime con todas estas cositas que tengo por aquí. Tengo muchos lápices labiales, tengo esmalte para uñas, tengo algunas decoraciones, mucho glitter y mucha purpurina. Y muchísimos labiales, así es que vamos a comenzar porque muero de curiosidad de saber cómo va a quedar ese slime. Y con lo primero que vamos a empezar es con esta purpurina que me encanta y es de colores muy neón. Los colores de neón son mis favoritos. Vamos con este bálsamo labial que huele a cereza, este huele delicioso, la verdad es que creo que no pinta, solamente da brillo en los labios, pinta un poco. Vamos a cortarlo. Vamos con estas sombras que tengo aquí que son de color morado, vean esto, la manera en la que brillan. Y son en gel. Me encantan. Estas se las vamos a agregar todas. Vamos con estos bálsamos labiales, me encantan porque estos son cuadrados. Ahora aquí tengo un poco de glitter, este siento que está duro. Y este parece que está seco. Pero este dorado está perfecto. Es en gel. Por aquí tengo unas sombras, me encantan los colores. Son colores pasteles. Son colores pasteles. De este lado tengo unas pequeñas bolitas de unicel de colores. no le agregué todas porque siento que después no voy a tener espacio para agregarle todo lo demás por aquí tengo un bálsamo labial en gel y de este ya había sacado uno y creo que incluso fue del mismo color no me di cuenta al elegirlo por aquí tengo un labial que quiero que miren lo increíble que está este está totalmente redondo no lo he usado está nuevo pero me encanta que la punta es de color rosa vamos a ver cómo pinta y es un tono muy claro me encanta además me encanta la presentación vamos con este labial que tengo por aquí que también me encanta la presentación y me encanta el color pinta bastante fuerte me encantan los rojos mate este está un poco más duro y por acá tengo otro rojo y también está bastante duro me encanta esta presentación vean estos colores vamos con estos labiales de Halloween y creo que todos estos son rojos pero vean que bonitos tonos este es café está increíble y como les comento todos son mate este es un tono de rojo más claro que el anterior y este es otro café y el último que tenemos de Halloween quiero que vean la imagen tan bonita que tiene este labial es este y parece que es de color café también es un tono rojizo todos estos labiales me encantan porque son mate por aquí tenemos algunos de Halloween también pero estos son lip gloss y pintan demasiado hermoso también también son mate y aquí tenemos una catrina este es un tono rosado muy lindo y estos realmente me encantan por los tonos tan increíbles que tiene la vez pasa saqué uno negro y vean este es un morado muy intenso aunque creo que no pintan muy bien sobre el leslán vean este color del labial voy a terminar con las manos pintadas pero vean qué bonito está es morado y este que tiene la calabacita creo que es mi color favorito vean es un azul muy intenso me gustaría que me dijeran en los comentarios cómo conocen este color definitivamente creo que este es mi color favorito de labial del día de hoy me encanta por acá tenemos más labiales pero me encanta esta presentación con la estrellita vamos con esta estrellita que es un tono muy lindo también es un rosa pálido por acá tenemos otro labial rosa y esta es la última estrellita es un tono muy bonito del flip plus es un rosa más intenso que el anterior por aquí tenemos un esmalte de uñas este es blanco mate estos colores son mate de este blanco definitivamente lo voy a agregar poco porque no creo que mi slime se haga blanco y finalmente tenemos el rojo este es un rojo mate también y ha llegado mi momento favorito que es el de mezclar todas estas cosas con nuestro slime y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y ya por aquí tengo mi slime del día de hoy. Quiero que vean lo hermoso que está. Está muy lleno de decoraciones. La verdad es que quedó muy, muy lindo. Me encantó. Me gustaría que me dijeran en los comentarios Qué les pareció nuestro slime Del día de hoy ¿Les gustó cómo quedó? ¿Y cuál fue su cosmética favorita? Antes de terminar el video amiguitos Quiero darme un saludo muy especial a la slime con Mia Jiménez A Coco Olvera A Priscila Cienfuegos A Tobias El Pro P.V.P A Ana Paula Medina A Ivory Nabril González A nosotros y dos tutoriales A Carly121 A tutoriales Ale A Diego Ruiz A Juanita Pikachu A Araceli Reyes A Isabela Aguirre A Juan Pablo Pérez Mora A Polina Sousa A Mari Cielo A Yasmín Núñez A Anaís Antonella Roa Lillo A Sofi Benavente A Perla Richard Esqueda A Anaís Antonella Roa A Angie Bamer A Neidy María de los Ángeles Mendoza A Camila Poblete A Stephanie Martínez A Melani Candida A Carola Ramos A Uma Lovanetti A Cintia Mercado A Fernanda Marían Guerrero Nopal Titla A Mariana López A Ultra Instinto 100% Espinal A Oriana Jaramillo A Leslie Jiménez A April Camilla Molina A Frankie Mejía A Micaela Yasmín Ramírez A Roxana Parrales A Alemán A Anaís Concitlali A Aids Fiore TV A Raulito Lomeli A Valeria González A Valeria Zavala A Joana Lozano A Dana Montes Mendoza A Sofía Saldaña A Tatu Galvez A Giselle Shopkin A José Ávila A Kayla Nair Pala Vecino A Angie Weimer A Army de BTS Fan del Peacock A Mis Amoritos Solano A Chila A Katia López A Girl Spin A Yuri Nicole Melo Gaitán A Perro Ángel A Yedri Pacheco A Jime RS A Valeria Sánchez A Marisol Max A Damaris Barrios A Priscila Bechabé A Larcón A Anita Guayo A Ana Milagros 11 Rodríguez A Elizabeth Figueroa A María José Triana Melvizo A Gamba S. Once Gamba Que cumpleaños Muchas felicidades A Alexandra Perilla A José Zamora Y a Sofía A Marisol Max Alejandro Saez A Silvia Rieno Saelo A Jimena Ramírez A Ixchel Palacios Que cumpleaños Que hoy cumpleaños Muchísimas felicidades A Vanessa De Paz A Luis Godoy A JJRR A Moraima Bustamantes A Julieta Torres A Kimberly Elizabeth López A Soledad Ortega A Carol Gaibor A Cecilia Hernández A Carla Gume A Maleja Cuervo A Soy Joseph A Priscilas en Fuegos A Sandra Rocío A Mayra Alejandra Peña Campos A Rocío Smith A Abby Casco A Sol de Abel A Virginia Hernández A Emma David A Dayana Balbuena Benjamín Joan Palma A María Elena Gallego A Marilu Martínez Gómez A Aline Huber A Gabriela Barrado A Daniela Fernández A José Pérez A Estela Paredes A Mangle Anima A Irama Josefina A Irama Josefina Iri Barren A Dulce Magda A Maite Rojas A Sofí Jaro Y a su prima Angie A Carla Dávila A Pau Pau Vargas A Natividad Hernández A María Angelín Gómez Pérez A Sol de Abel A Estela Paredes A Jurent Mora A Elen Blanco A Alejandrita Pinto A Helen Lozano A Laura Suárez Bernal A Toby el Conejito Saltarín A Las Locuras en Clase A Vanessa López A Mirela A Mireya Huber A David Salvatierra A Belus Nat Guacón A Mari José Reta A Ingrid López A Juana Mari Muñoz Martínez A Kelly y sus amigos A Valeria Garza A Daniela Corbalán Y a Julieta Flores A Soledad Ortega A Jonathan Alexis A Daniel Omar Quiñones A Rocío Smith A Gaby López A Marta Victoria Corona A Samara Kelena Ramos A Luisana Lalonardi A Yuri Pop A Lulu Albarnotti A Sofía Ordóñez A Valeria A Montserrat García A Dana A Cidla Lizoto A Mario Agudelo Martínez A Mari Laupichler A Digna Raz A Daniela Fernández A Roberto Tolentino TV A Rocío Espinosa Y a Ricky Lupita A todos ustedes les envío Un fuerte beso y un gran abrazo Ahora si me despido De todos ustedes Recuerden decirme En los comentarios Que les pareció Nuestro slime Del día de hoy Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau